Cogemos ahora el avión para marcharnos hasta el Caribe, hasta la bonita isla de Cuba. Sí, ya sabemos que en otras ocasiones os hemos mostrado sus playas y la Habana, pero hoy regresamos para ponernos un poquito en forma. Vamos a hacer deporte, pero tranquilos, va a ser algo relajado, como dicen ellos, a ritmo caribeño. Una visita a la isla de Cuba nos permite disfrutar de sus pueblos y ciudades, de sus maravillosas gentes y de sus espléndidas playas. En este entorno tan incomparable, nada más apetecible que la práctica deportiva. Nosotros hoy os ofrecemos tres opciones, aunque os advertimos que las hay para todos los gustos. Desde Cuba, mi amor, que viva mucho viaje. Por ejemplo, un bonito paseo a caballo para disfrutar del paisaje cubano. Nosotros hemos elegido la finca María Dolores, pero hay numerosos lugares donde se puede practicar la hípica. Al principio, nos limitamos a dar un paseo más ligero para familiarizarnos con el caballo y el entorno. Más tarde, nos aventuramos a cabalgar por los prados que rodean la finca. Pero si lo que os gusta es el agua, os invitamos a que practiquéis una sesión de snorkeling en un cenote cubano. Unas gafas, un tubo y unas aletas son suficientes para sacar el máximo partido al agua y a los fondos marinos. Y seguimos en el agua. Esta vez, en una de las muchas playas que existen en esta isla caribeña, para lanzarnos a la aventura encima de un kayak. Aunque al principio pueda parecer una tarea difícil, con unos minutos de práctica se adquirirá la soltura necesaria para disfrutar de las olas que nos proporciona el mar. ¿Te atreves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!